En este momento, el dólar australiano está en un punto muerto con el yen japonés. Esta semana el dólar australiano cayó acentuadamente frente a las otras monedas, pero el yen japonés más débil provocó un aumento del par dólar australiano-yen. A pesar del panorama pesimista para el mineral de hierro, la principal commodity de exportación del país y pilar de la fuerza de la economía, el dólar australiano seguirá manteniendo su posición ante la moneda japonesa. Bueno, debemos decir que Japón quiere un yen más débil y Australia, por su parte, depende mucho de la minería, así como de la agricultura. Por lo tanto, mi expectativa es de que el aumento del dólar australiano frente al yen va a continuar. La cuestión aquí es la dependencia de los países orientales, especialmente Japón, del mineral de hierro y de otras materias primas australianas. Japón es un país altamente industrializado y depende de una oferta continua de mineral de hierro. Por lo tanto, el aumento del par dólar australiano-yen debe continuar durante una o dos semanas. El gobierno de Australia publicó su presupuesto y la nota de crédito triple A del país está en juego. En base a lo que el gobierno publicó, cree que el país conseguirá mantener su nota. ¿Podría eso dar un impulso al dólar australiano a medio plazo? En el medio y a largo plazo, yo diría que la nota de crédito se mantendrá porque, mientras los países orientales dependen de las commodities, la economía australiana va a mantener su estado actual en una situación de casi punto muerto. Es por eso que nosotros necesitamos romper ciertos niveles con el objetivo de aumentar más. Pero sabemos que el crecimiento va a continuar esta semana. El dólar australiano tuvo uno de los peores desempeños entre las 10 principales monedas mundiales este año. Espera que esa tendencia continúe durante el resto del año. ¿Cuál es su previsión del par para los próximos 12 meses? La previsión del dólar australiano para los próximos 12 meses no es fácil de predecir porque estamos en una situación de punto muerto frente al yen japonés donde necesitamos, como ya dijimos, romper ciertos niveles para que la tendencia sea considerada a largo plazo. Por otra parte, la economía australiana está en buena forma, pero depende mucho de la demanda comercial de los países orientales. Mientras tanto, los japoneses dependen del mineral de hierro, especialmente considerando que el país es una economía industrializada. Creo que el dólar australiano podría subir aún más en los próximos 12 meses si rompe el nivel de 85,63. Si no hay una ruptura de ese nivel, mi expectativa es de una fuerte retracción y el dólar australiano volverá a ser débil. Pero por ahora, el aumento debe continuar. Farel, muchas gracias por su participación y previsión del par dólar australiano-yen. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a DukeScope TV para más previsiones y análisis de pares de moneda. Hasta luego.